Hoy viajo hasta la localidad de Nuevo Berlín, departamento de Río Negro. 315 kilómetros separan este lugar de la capital del país. Hoy tendré la posibilidad de compartir una historia muy linda que involucra a un grupo de adolescentes del pueblo, y al mismo tiempo podré compartir los paisajes de Nuevo Berlín a orillas del río Uruguay. A esta zona del país comenzaron a llegar algunas familias de alemanes a mediados del siglo XIX. En torno a algunos establecimientos rurales, fue creciendo el número de personas provenientes de Alemania. Eso dio el nombre primero a la estancia Nueva Mellem, y en 1870 se funda Nuevo Berlín. En la actualidad viven alrededor de 3.000 personas aquí, en un contacto muy estrecho con el campo y también el río. Este último generando posibilidades para subsistir desde hace más de 100 años, con la pesca y la apicultura en las islas. Esta localidad representa un sitio muy pintoresco a orillas del río Uruguay. Aquí en verano encontramos la mezcla perfecta entre el calor y la sombra del monte, donde vecinos y visitantes pueden pasar largo rato, o incluso días. Este es uno de los espacios naturales más importantes del país, ya que Nuevo Berlín, junto con San Javier, son las dos puertas de ingreso al Parque Nacional Esteros de Farrapos. Como les conté en otro trabajo, los esteros de Farrapos comprenden un área de humedales e islas en el río Uruguay, espacio natural compartido con la República Argentina, islas que cobran importancia a raíz de un nuevo impulso, una inversión muy importante mediante la cual un ciudadano extranjero, a través de la Fundación Butler, adquirió algunas de las islas, con el objetivo de revalorizar la naturaleza del lugar a través de actividades turísticas y control de guardaparques. Con la particularidad que el extranjero decidió donar las islas al Estado Uruguayo para que conjuntamente con la ONG AMBA se puedan desarrollar y promover actividades turísticas responsables en torno a sitios naturales tan importantes como este. Coincido plenamente con la idea de proteger este lugar y crear un marco que regule la actividad de turistas, para que se pueda realizar de forma responsable y protegiendo el Estado natural de estos rincones tan valiosos. Si bien hay europeos poblando estas tierras desde hace 170 años, no fueron ellos los primeros en disfrutar este lugar. Han sido muchos y muy diversos los hallazgos arqueológicos en esta región. Eso ha llevado a crear en Nuevo Berlín un museo que exhibe piezas muy valiosas y representativas de las comunidades indígenas originarias de esta parte de América del Sur. Este es el Museo Arqueológico del Bajo Río Uruguay, donde podemos ver piezas encontradas en los alrededores del pueblo y también en otras zonas del país. Las tareas de recolección de piezas comenzaron como un hobby de algunos vecinos, pero con los años fue dando paso a trabajos de investigación mucho más importantes que, entre otras cosas, permitieron crear este espacio didáctico e informativo. Según los datos oficiales, se estiman en miles las piezas encontradas en la zona del arroyo La Lleguada, que se encuentra precisamente en Nuevo Berlín. Piezas que sometidas a técnicas científicas se pudo establecer tienen una antigüedad de 560 años. Otro dato muy interesante es ver cómo los trabajos de elaboración de cerámica continuaron luego de la conquista, ya que dentro de las piezas encontradas se empezaron a ver adornos que provenían de Europa, lo que conocemos como las baratijas que intercambiaban los europeos con los indígenas. Aquí también se exhiben piezas de gran valor halladas en otros departamentos, como los restos de perros que habitaban con los indígenas. Estamos hablando de animales que ya estaban en esta región de América antes que llegara el europeo, y que vivían junto con los humanos tal cual lo que ocurre en la actualidad. Los fundadores del pueblo decidieron homenajear a su Berlín natal en Alemania. Por eso se explica que en este pueblo hayan trozos del muro de Berlín. Están exhibidos en el local de la estación fluvial. Si bien son dos trozos de hormigón, su valor está dado por haber sido parte del muro de 45 kilómetros que durante casi tres décadas dividió Alemania. El trozo principal del muro llegó producto de un acuerdo entre la Cámara de Comercio de Uruguay y la de Alemania en 1991. Tan solo dos años después de la caída del famoso muro. El trozo más pequeño fue donado por un privado que creyó que ese era un buen lugar para mostrarlo a todo aquel que llegue al pueblo. Como muchos pueblos del interior, este lugar vivió épocas de prosperidad económica, con la producción en el campo como motor principal, pero también le tocó afrontar momentos muy duros. Tiempos donde los jóvenes no tenían posibilidades allí. Por momentos parecía que este pueblo estaba condenado a desaparecer lentamente. Pero un día llegó la posibilidad laboral en torno a la forestación y Nuevo Berlín recibió un gran empuje. Y si bien todo indica que nunca dejará de ser un pueblo tranquilo, hoy se ve con optimismo el crecimiento que se puede dar en el sector turístico. Dentro de las actividades que promueve el inversor extranjero que compró las islas del río Uruguay, está la actividad de Kayak. Una organización local recibió 25 Kayak para poder continuar con el trabajo de promover estas actividades que permiten navegar el río, llegar a las islas y hacerlo de una forma muy amigable con el medio ambiente. Ahora tuvimos una inyección, que es muy importante aclararla, el tema de esto de Fundación Butler y Ambá. Por intermedio del municipio hubo un aporte de 25 Kayak. Ya estaba hablado desde un principio, pero ahora se concretó. Yo ahora tengo una flota importante, posiblemente asciende a más de 35 Kayak, pero es una inyección muy importante, está muy bueno. Yo esto lo hice hace 6 años que vengo haciéndolo esto, saliendo al río con Kayak, pero lo hacía solo. Lo hice solo durante 4 o 5 años, hasta que con un proyecto siempre en la cabeza, que era el tema de lograr un club náutico, una escuela municipal, como se logró en este momento. Y por lo menos le estamos ofreciendo a los niños, ya de 8 años en adelante, la actividad náutica, aprenden a remar, aprenden a subirse a los botes, a caerse y todo ese tema. Y a los adultos también, y ven el pueblo de un punto de vista diferente. Es un pueblo que hay mucho pescador, mucha canoa, pero hay mucha gente que no tiene la posibilidad de ver el río desde el agua. La importancia de estas actividades, es que además de entretenimiento, generan sentido de pertenencia para los jóvenes de la comunidad. Y buenos hábitos, con respecto a valorar, cuidar, y si se puede, hasta mejorar la naturaleza que los rodea. Lo que más aprenden acá, que tratamos de todo el tiempo presionar mucho, es el tema del buen comportamiento con los compañeros, se ayudan mutuamente cuando se caen al agua. Otra cosa que está muy buena, que ya, yo solo lo copié de la cultura kayaquista, es el tema de, les enseño a ir limpiando el río. Porque es algo importante, que sabemos que el río está sucio, hay unas cañadas, unos arroyos, que inconscientemente la gente a veces no se da cuenta, pero tira una botella, y los chiquilines ya han ido aprendiendo todo ese tema, que ellos ya no les digo, ya salen y ya van, las juntan, y eso me llena de alegría, digo, porque en realidad, que yo se los digo una vez, y luego que ellos solo ya vayan sin que yo le diga nada, a veces estamos en el río y ven una botella, y ven una botella allá, y dicen, bueno, ¿la puedes ir a buscar? Sí, dale, anda a buscar. En realidad es eso, digo, los chiquilines aprenden eso, a estar más hermanados con la naturaleza. Nuevo Berlín es uno de esos sitios donde la juventud disfruta mucho de vivir a orillas de un río tan importante. Los adultos también, pero cuando se es joven, la interacción con el entorno es a pleno. El motivo de mi visita a este lugar no es solo mostrarles este pintoresco pueblo a orillas del río Uruguay, y hablarles sobre sus bondades naturales e históricas. Hoy llego hasta aquí para contarles una historia que se gestó gracias a la vocación de una docente, preocupada en despertar el interés de sus alumnos por lugares naturales de nuestro país. La profesora Leticia Britos conoció nuestro informe especial sobre el humedal del Arroyo Maldonado, y utilizó ese audiovisual para trabajar sobre el tema humedales con uno de los grupos en el Liceo de Nuevo Berlín. Eso generó en los alumnos un profundo interés de conocer ese espacio natural del otro lado del país. Leticia se contactó con nosotros y ahí surgió la idea de facilitar esa visita. Estamos trabajando justamente en uno de los grandes temas que tiene el quinto biológico, que es los humedales. Y de allí erradicar justamente y darle la gran importancia que tienen los humedales, no solamente para esta zona, sino para todo el Uruguay y para todo nuestro planeta. Y mirando justamente el mismo documental del humedal, justamente del Arroyo Maldonado, haciendo una comparación entre el humedal de allá y el humedal que tenemos acá en Río Negro, que es Esteros de Farrapo, uno de los estudiantes me dice, profesora, ¿por qué no vamos ahí? Porque nunca habíamos visto tanto cangrejo juntos, me dice, ¿no? Y yo le digo, bueno, pero podemos ir, pero no ahora, porque a ver, el tiempo que tenemos es muy poco y la plata que sale a llegar hasta el este es muchísima para ellos, más que nada, una localidad del interior que tenemos que trasladarnos a Paisandú y de Paisandú recién podemos ir a Punta del Este. Y bueno, comentándote justamente esto, surge esta idea de poder ir hasta allá y ellos ya estaban entusiasmadísimos. Yo igual no caí hasta no tener el contacto hecho. La idea surgió de algo que estábamos estudiando y esto se hace enorme, la verdad que de un valor impresionante para ellos es porque hay gente que no salió nunca de Nuevo Berlín. La docencia es una de las tareas más importantes en una sociedad y muchas veces esa vocación se manifiesta dentro y fuera de un centro educativo. Esta historia comienza en una clase de biología, pero se termina concretando fuera del liceo porque fueron los jóvenes y sus familias los que se pusieron a trabajar para poder reunir el dinero del pasaje. Solo el pasaje, porque gracias a muchos amigos en el departamento de Maldonado logramos conseguir el alojamiento y comida para que ellos pudieran disfrutar a pleno de su visita a esta parte del Uruguay. Cuando yo les dije, por ejemplo, que teníamos la posibilidad de viajar, el mismo día ya hicieron la reunión con las madres, con los padres, ya propusieron un bono de colaboración, ya están trabajando en ello. O sea, hay gente que realmente te das cuenta que emprende y cuando quiere lograrlo se pone las pilas y la verdad que lo logra. Y por esa gente vale la pena lucharla. Y por suerte, digo, son excelentes estudiantes, no tengo absolutamente nada que decir, no te van a faltar nunca, así como a la profesora no le gusta que falten. Yo no falto, ellos tampoco. Entonces, digo, eso también es súper digno de destacar porque tenés en ciudades que te falta la mitad del grupo y eso se ve entre comillas como normal. Acá no. Acá es la tarea que tenés que hacer hoy, es ir al liceo. Y no viene solamente de ellos, sino que vos te das cuenta que esto ellos lo tienen porque viene desde la familia. Entonces, eso también es súper digno de destacar. En el interior, muchos jóvenes empiezan a realizar tareas para ayudar a sus familias y cuando eso no va en detrimento de los tiempos que un joven necesita para su esparcimiento, es bueno. Es bueno que pasen estas cosas como el caso de Joaquín. A modo de representar lo que es la vida de muchos jóvenes del interior profundo, fui a visitar el lugar donde ayuda a una vecina que tiene un vivero. Para él eso no es solo un trabajo, es algo que disfruta mucho sobre todo porque además de trabajar con plantas y flores, puede trabajar con animales, algo que se ha transformado en parte de su vida. La idea de visitar a los adolescentes en el lugar donde viven era importante para compartir una forma distinta en la que estos jóvenes desarrollan sus vidas, comparando con lo que sucede en las grandes ciudades. Ni mejor ni peor, simplemente una forma distinta. Al pasar por el liceo, al que los protagonistas de nuestra historia concurren, me encontré, casualmente, con otro ejemplo de compromiso docente. Usted esa tarde, la profesora de dibujo, estaba terminando un trabajo artístico muy importante que realizó junto a sus alumnos en la entrada al liceo. Lo hicieron enteramente ellos, los dos terceros, tercero uno y tercero dos. Lo único que se les hace es ser un guía, un orientador, enseñarles la técnica y después lo realizaron enteramente ellos. Contame la imagen que estamos viendo de quién es. La imagen es del profesor Horacio Sarabay, que es quien da nombre al liceo y fue el que hizo las gestiones para que Nueva Orleans tenga un liceo. Qué lindo. Y la técnica, contame un poquito, porque es muy particular. Es la técnica de mosaico, el mosaiquismo más bien a la antigua. Se rompe en la cerámica, ya sea una plaqueta de piso o de pared. Se rompe a martillo, sin ninguna herramienta específica. Y luego se va pegando, como si fuera un puzzle, armando el rostro, pegándolo en una malla y luego se lleva y se instala en la pared como quien instala una plaqueta. Lo lindo es que esto surge a raíz de la clase de dibujo, ¿puede ser? Exactamente. Esa materia que a veces está un poco ahí como que olvidada y sin embargo genera cosas muy buenas. Genera cosas muy buenas y sí, 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 es en la clase de dibujo. Y surgió de ver las plaquetas en la barraca de Nueva Orleans, que tenían como para descartar unas plaquetas rotas. Hicimos algo que hacer con esto y bueno, surgió la idea del mosaico con el aval de dirección, obviamente, que fue la que nos pidió. Y luego, bueno, homenajeemos a Horacio Sarabay, el profesor, y por eso salió ese rostro. Este lugar está paz. Estos entornos naturales se disfrutan cada vez más por visitantes que llegan en busca de tranquilidad. Eso ha generado que existan en pueblos como Nuevo Berlín propuestas de alojamiento. Algo que quizás hace una década atrás era impensado. Hoy, además del alojamiento y camping municipal, hay otras posibilidades. No hay duda que las playas de río en nuestro país también tienen su encanto, sobre todo en el atardecer, cuando el cielo se va poniendo ahí con algunos tonos medio raros, tormentosos en el horizonte, pero que sin duda forman un tapiz muy particular para disfrutar cualquier foto que se pueda captar, cualquier imagen que uno pueda obtener en lugares como este aquí, a orillas del río Uruguay, en la localidad de Nuevo Berlín. Me pareció oportuno compartir con ustedes algo de lo que es el Pueblo Nuevo Berlín, pero ahora es momento de completar esta historia. Porque seis adolescentes y su profesora de biología llegarán a Punta del Este. Dicho así a la ligera puede parecer algo muy sencillo, pero para una familia de un pueblo del interior a veces no es tan fácil decidir enviar a uno de sus hijos a Punta del Este en verano. Y si bien el motivo original y más importante del viaje es que conozcan el humedal del Arroyo Maldonado, que tanta curiosidad les despertó, no podíamos dejar de aprovechar para que en su primera salida del pueblo, con 16 años, estos jóvenes llegaran, por ejemplo, por primera vez a una playa en el océano. Qué cosa sencilla ir a la playa, ¿verdad? Para quienes viven en la costa, lo es. Pero para muchos uruguayos, no tanto. Por eso ellos a su joven edad valoran mucho este instante. Tanto lo valoran que por momentos se olvidaron que el agua en la playa está bastante más fría y salada que la del río en la que ellos nacieron. Por suerte para concretar este sencillo pero significativo viaje, contamos con la colaboración de algunos amigos que inmediatamente se sumaron a esta causa. Destacando al empresario Pablo Centurión, de la ciudad de Maldonado, quien estuvo pendiente de esta visita y la hizo propia. O amigos como Fernando y Felipe, que casualmente estaban en la playa a la que bajamos, y le permitieron dar un inolvidable paseo en moto de agua. El propósito de este viaje también era que durante un fin de semana ellos pudieran disfrutar de algunos de los atractivos que tiene esta parte de Uruguay. Por eso también pudieron disfrutar de la famosa Crystal Lagoon de Solanas, con almuerzo incluido. Otra experiencia diferente y muy divertida. Ya que llegaron al departamento de Maldonado, aprovechamos para que además de Punta del Este visitaran Piriápolis. Allí contamos con la complicidad del operador turístico David Silveira, que nos abrió las puertas de su establecimiento en Piriápolis para alojarlos y disfrutar también de esa ciudad balnearia. Estamos muy contentos de haber participado de esto, porque para nosotros es súper importante realmente que ellos puedan venir, conocer. Aparte Piriápolis es maravilloso, tiene algo muy distinto al resto del país, que lo hace único, una magia, una mística, que está bueno que ellos también conozcan y se sientan parte de eso, y bueno, y disfruten de todo esto. Para uno ver en ellos eso, que disfrutan, te hace sentir la verdad que muy feliz, porque son cosas que realmente a veces no cuestan mucho hacerlas y todos podemos dar de nosotros algo para poder colaborar con este tipo de cosas y más con los chicos. Fueron tan solo un par de días, pero intensos, con paseos en lugares clásicos, y lo más importante, la posibilidad de concretar la visita al humedal del Arroyo Maldonado, el motivo que originó esta experiencia. Para realizar esta visita contamos con el apoyo de Gonzalo Michacet y Alejandra Pons, del Club de Observadores de Aves de Punta del Este Maldonado. Ellos, además de guiarlos, le hicieron la visita mucho más entretenida. Y bueno, sin duda fue lindísimo recibir a estos estudiantes de Nuevo Berlín. Lo que te comentaba, esa relación que tenemos nosotros con esa área, con los estereos farrapos, toda esa zona tan importante para la fauna y para la flora, pero sobre todo para las aves. Y tenemos ese rayador que tenemos acá en el Arroyo Maldonado, que viene para acá, que edifica en las islas del río Uruguay y el río Negro, en los bancos de arena, que son importantísimos para proteger, que gracias a esos bancos, a ese lugar, a ellos tenemos esas aves acá, que tenemos tan lindo todo en verano sobre todo, o en invierno, o están todo el año, eso depende, pero bueno, es una conexión interesante y ni hablar que bueno, que vengan a conocer este lugar que es tan lindo. El rayador parte de nuestro logo del COA Punta del Este Maldonado, que desde el 2017 está fundado tanto con Gonzalo, Tierra y Rabó y otros integrantes más. Y bueno, hacemos salidas con la comunidad, tanto con vecinos, con niños de escuela, con liceos, para que conozcan la importancia de este cangrejal tan grande que tenemos aquí. Y bueno, hoy fue la verdad que un momento divino, pudieron observar un montón de aves, plantas y lo más emocionante fue ver esos cangrejos, mostrarles un poco las cuevitas de los cangrejos, tanto del violinista como del cangrejo excavador. Un momento muy lindo. Conocer, valorar, proteger. Si no conoces, no podés valorar y menos proteger. Entonces, eso es fundamental. Y estar todos conectados, porque la naturaleza no tiene fronteras como departamentos, estamos todos unidos y bueno, eso es fundamental. Que vengan gente de otras partes del país, como estudiantes de Maldonado vayan a conocer otros lugares también. Este viaje maravilloso ha salido desde el principio. Corrida va, corrida viene. El trabajar un montón para poder lograr el objetivo, que más allá de que eran, que son poquitos, se hizo bastante cuesta arriba y tuvimos que trabajar bastante, pero desde la familia, que ayudaron un montón, desde ellos mismos, de ustedes que nos estuvieron siempre apoyando, la verdad que salió precioso, fantástico y seguimos disfrutando. La concreción de este viaje se dio muy rápido. En un par de meses tuvieron que organizar todo y juntar para sus pasajes. Estamos hablando de algunas familias cuyos integrantes que tampoco han tenido la posibilidad que estos jóvenes están disfrutando. Al principio no me creían y después me dijeron que estaban felices. Para la profesora te creo. Sí. Estaban felices, claro, que iban a venir y en mi casa no han tenido la experiencia y ya sé. Así que en la familia se valora mucho también el hecho de que vos estás disfrutando este paseo. Sí. Muy bien. Fue muy lindo. Toda la experiencia, todo, pasear. Diferente a lo que estábamos acostumbrados allá en el pueblo. Hicimos beneficio, una rifa, que fue más o menos todo el último momento, pero salió bastante bien, que pudimos recaudar el dinero y venir. La verdad, primero, muchas gracias por traernos. Y como ves, sinceramente, muy lindo, la verdad. Se ha pasado hermoso. Y sí, la veníamos planeando ahí desde hace un poquito, unos meses ahí. Gracias a la gente del pueblo que nos ayudó bastante también. Y a la Intendencia también que nos aportó plata también para el viaje, para la avenida de acá. De acá, sinceramente, me encantó el mar directamente, entre comillas. Me encantó. La playa. Sí. Pensé que nunca la iba a conocer. Sí. Y también las piscinas. Están muy buenas. Yo pensé que era como una piscina nomás. Y no, es como una playa también. La verdad que somos bastante afortunados de estar acá, sí. Jamás creí que iba a disfrutar tanto como lo disfruté. Y tener esta posibilidad de venir acá y ver estos hermosos lugares, porque son lindos, es bastante agradable. Y me sentí feliz, emocionado, nervioso. Era una mezcla de emociones, no sé. Pero no sé, dentro de todo, me encantó. Los uruguayos tuvimos la suerte de nacer en un hermoso país. Un rincón de América del Sur, compuesto por espacios naturales muy valiosos. Más importantes de lo que a veces nosotros mismos nos damos cuenta. Por eso, cada vez que veo un niño o un joven de mi país que valora la naturaleza, me alienta a pensar que de a poco las cosas mejoran. Porque miren que nos ha costado darnos cuenta que no somos un país chiquito. Lo que hace grande la parte oriental del río de la Plata es su gente. Los de las ciudades y los de tierra adentro. Lo que nos hace grandes es tener jóvenes capaces de hacer rifas, vender tortas fritas y tantas cosas más para poder comprar un pasaje y atravesar el país solo con el propósito de conocer un espacio natural que habían visto por televisión. Y lo más importante, es que eso pasó gracias a su interés por conocer lugares de su propio país. ¡Suscríbete al canal!